Mi devocional hoy miércoles. Dios número uno en tu corazón. En el libro de Isaías capítulo 65 verso 24 dice, les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Te invito a reflexionar en esto. Tal vez en algún momento de tu vida has tenido la oportunidad de conversar eufóricamente acerca de un par de sueños que se te instalaron profundamente en tu corazón. Un nuevo negocio, la remodelación de tu casa, un nuevo destino de viaje o tu boda. Son esas etapas en las que una nueva visión se empieza a manifestar en tu vida y tu alma se llena de esperanza porque tienes una gran idea, un gran proyecto. ¿Recuerdas con cuánta alegría le contabas a tus seres más cercanos? Se sentía como si estuvieras a punto de inventar el antídoto para algo incurable, un gran hallazgo y contarlo a alguien más, especialmente a alguien que amabas. Te solía dar más seguridad, había una sensación de respaldo. Tal vez lo lograste llevar a cabo o de pronto no, pero el solo hecho de haber tenido una muy buena idea y haber pensado en un pequeño plan para ponerla en marcha te llenó de mucha ilusión durante un buen tiempo. Quisiera que te preguntaras ahora cuántas de esas veces en las que tuviste grandes ideas Dios fue una de esas personas a las que corriste a contárselas. O aún más, cuántas de esas veces fue Dios la única persona a la que le contaste. Hoy nuestro amado Padre Celestial nos quiere enseñar que Él nos conoce a la perfección, que Él lo sabe todo y nos hace una promesa. Dios nos asegura que si en nuestro camino va Él siempre delante como guía, que si en nuestras vidas le damos el lugar protagónico y lo convertimos en el centro de todo lo que hacemos y somos, Él traerá un gran gozo y hará realidad los deseos de nuestro corazón. Es solo a través de una profunda e íntima relación con el Padre y por medio de Jesús que aún antes de que hablemos de nuestras necesidades y deseos, el Padre directamente se va a adelantar y responderá a nuestras oraciones. Tal vez hasta ahora para algunas personas sus amigos han sido sus confidentes en épocas de mucha lucidez, han depositado en ellos su confianza y se emocionan siempre al acudir a ellos cuando se les ocurre un proyecto. Para otras personas esos grandes aliados y motivadores son sus padres, hermanos o familiares. Y déjame decirte que no está nada mal de disfrutar de la compañía de amigos y familiares para socializar un proyecto. Pero algo que papá te quiere pedir hoy es que lo conviertas a Él en el número uno en esa lista de aliados. Que vuelvas al primer amor con Él y cada vez que quieras algo, que sueñes algo, que necesites algo, te postres delante de su divina presencia y con todo el gozo que el Espíritu Santo derrame en ti, le cuentes a Él y le pidas permiso y aprobación a Él antes que a nadie. Amado hermano, esta es la promesa para ti. Pero escucha bien, solo si en obediencia y amor logras darle el lugar principal a Jesús en tu corazón, la palabra del Señor te dice en Isaías 65, 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Una nueva visión, nuevos proyectos, nuevos sueños y el dolor del fracaso solo será un vago recuerdo del pasado. Y en el verso 21 te dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. El gozo de deleitarse en el fruto de tu esfuerzo llegará. La gloria de ver tus sueños hechos realidad es lo que papá te garantiza. Dios lo sabe todo de ti, aunque espera tu oración y desea que confíes en Él, llevándole todas tus peticiones. Él conoce todo lo que hay en tu corazón, conoce tus anhelos, todos tus sueños y todas tus necesidades. Dios actúa contigo como ese papá con su hijo que está aprendiendo a montar en bicicleta. Debes soltarlo a ratos para que de pronto pedalee sin apoyo y guarde el equilibrio. Pero nunca lo deja solo. Lo observa desde cerca en caso de que se caiga, por si debe levantarlo y animarlo para que vuelva a intentarlo. Porque sabe que al final, con su esfuerzo y con su ayuda, lo logrará. Dios actúa así. Él te está mirando, tiene cuidado de ti y en el momento justo en que lo necesitas, aparece y te defiende. Dios siempre llega a tiempo. Por eso, amado hermano, yo te invito a que pongas delante del Señor tu determinación de amarlo y obedecerlo siempre y en todo lugar, para que todo anhelo que empiece a llegar a tu vida, sea bendecido por el Rey de la gloria. Tal vez en los últimos meses has venido experimentando el amargo sabor de la frustración al ver que ninguno de tus planes funciona. Hoy quiero que pongas tu mano en el pecho y me acompañes a orar para que toda palabra, todo acto y todo sentimiento que salga de ti se aline a partir de ahora a la voluntad de nuestro amado Padre celestial para que puedas convertirlo a Él en el número uno en enterarse de tus anhelos y puedas así disfrutar del gozo de su gloria. Oremos. Amado Señor, eres tan bueno, eres tan fiel. Solo quisiera exaltarte en este día, pues tu palabra me da la paz sobrenatural que ninguna otra cosa me puede dar. El entender la promesa de que estás atento a mis necesidades me hace saber que nunca me faltará nada, que tú eres mi proveedor, mi Jehová Yiré en todas las áreas de mi vida. Por eso hoy solo quiero decirte gracias, mi Abba Padre. Gracias, mi Señor, porque en ti está toda mi seguridad. Gracias porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Sé que a veces se me olvida y pretendo buscar mi felicidad en logros o cosas materiales, pero al final siempre vuelvo a ti, la fuente inagotable de amor puro y verdadero. Es por tu gracia que puedo volver a empezar cuando los problemas llegan con fuerza, como si pudieran dejarme derrotado para siempre. Pero así como dice en Segunda de Corintios, capítulo 9, podremos estar derribados, pero no destruidos. Por eso me aferro a tu promesa y mientras pasa la tempestad, me escondo bajo tu regazo, mi amado Señor. Lléname, Espíritu Santo, cada día más de ti. Que mis deseos sean tus deseos, que mis pensamientos sean los tuyos, que lo que siente mi corazón esté guiado por ti y así, mi Dios, podré entender tus planes que son de bienestar y no de calamidad. Porque no importa que algo parezca bueno para mí, puedo estar equivocado. Al final sigo siendo humano, pero tu palabra me alinea a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y hoy elijo seguir ese camino. Te exalto, mi Rey. Eres mi Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy tienes que recordar que eres hijo de un Dios todopoderoso, que puedes llamarlo, invocarlo, venir delante de Él a cualquier hora y en cualquier lugar, porque Él te contestará aún mientras estás pidiendo. Eso te demuestra que no estás solo, que vales mucho para Dios porque vales la sangre de su hijo, que no te dejará porque ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Solo retoma tu posición como hijo. Habla con tu padre. Rinde tu capacidad humana delante de Él y permítele que Él tome el control de esas situaciones que hoy te tienen mal, pero que solo Él es capaz de solucionar. Seguramente has pensado que es imposible que las cosas cambien, porque a lo mejor el panorama es totalmente contrario a lo que quisiera ver. Sin embargo, hoy quiero recordarte quién es tu padre. Mi propósito es traer a tu memoria que eres hijo de Dios y como un padre amoroso, Él te observa. Mira la manera en la que actúas en cada circunstancia de tu vida y sabe cuál será tu final. Él tiene el poder para cambiar todas tus adversidades si tomas la decisión de entregarle tu confianza. Te motivo para que el día de hoy guardes la maravillosa promesa de esta reflexión. Ella te dará una sensación de gozo, de seguridad incomparable, al saber que antes que clames, Él te responderá. Mientras aún hablas, Dios habrá oído. Con esta afirmación, si vives preocupado por tus problemas, realmente es porque no conoces el poder de Dios. Él conoce tus angustias antes de que se las cuentes. Por eso te invito para que tengas tranquilidad. No permitas que la duda llegue a tu vida. En cambio, determina amarlo por encima de todo y de todos. Obedécele solo a Él y cuéntale con lujo de detalles todo aquello que te ha llegado al corazón. Formula un proyecto y preséntalo ante el gran jefe. Él si te ama, Él no tardará. Amado hermano, te invito a que escuche nuestra música cristiana de conexión con Dios para tener tiempo de intimidad con Dios. Disponible en Spotify y en todas las plataformas musicales. El link lo encontrarás en la descripción de este vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje te haya bendecido en gran manera. Si te gustó, te invitamos a darle me gusta. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos devocionales diarios. Bendiciones. A veces nos acostumbramos a dar por sentado aquello que tenemos y las bendiciones se nos vuelven cotidianas. Hoy queremos hacer un alto en el camino para observar a nuestro alrededor y agradecer todo aquello que el Señor nos ha dado. Cuando contamos los regalos que hemos recibido, es inevitable pensar en ustedes, ese remanente de personas que nos hacen elevar un gracias. Sabemos que la recompensa para sus vidas viene del cielo, pero queremos alzar nuestra voz para reconocerles todo el apoyo que nos brindan. Es por ello que a través de este sencillo mensaje queremos enviarles un saludo muy especial y dejarles esta porción de la palabra como una oración que hacemos para que el Padre haga realidad en sus vidas. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 31 verso 8, no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Gracias a todos los que hacen parte de este grupo de donadores, tanto en nuestras membresías de YouTube como a través de la plataforma de Ko-Fi. Hoy queremos acercarnos más a ustedes, es por ello que quiero pedirles un gran favor. En la descripción de este vídeo o en el primer comentario van a encontrar un link para que nos puedan regalar algunos datos que nos permitirán estar en contacto con ustedes y de esta manera agradecerles por todo su apoyo a nuestro ministerio. Da clic en el link encuesta y envíame esta sencilla información para poderlos contactar. También quiero aprovechar para agradecer a quienes están suscritos al canal y hacen parte de esta comunidad. Gracias porque siempre están apoyándonos. Sé que muchos comparten nuestras enseñanzas y les dan me gusta. Gracias por cada comentario o cada vez que nos recomiendan en sus redes sociales. Todas estas cosas nos permiten seguir haciendo nuestro trabajo, pero sobre todo nos demuestran el aprecio y el cariño que ustedes nos tienen. A ustedes los invito a que entren al link de Ko-Fi y conozcan también esta plataforma y vean el contenido que publicamos allí. Para cerrar este saludo recordarles a nuestros miembros de Ko-Fi que ya se encuentra disponible el protector de pantalla para celular del mes de agosto, que trae una hermosa promesa para recordarnos durante este mes que el Señor es la clave para avanzar en nuestro camino. Así que vayan a Ko-Fi y descárguenlo. Y nos encantaría que nos enviaran una historia a través de Instagram para saber que les ha gustado. Muchas gracias a todos por hacer parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor guarde sus vidas y sus familias. Feliz y bendecido día.